Bueno, buenas tardes. Se me escucha perfectamente, ¿verdad? Bien, buenas tardes. Ah, no. Mi nombre es Ángel Ortiz. Soy periodista. Dirijo El Norte de Castilla, que es un periódico de 164 años de edad. Y el tiempo es una de mis manías. En pocas profesiones como la nuestra se experimenta una de sus facetas, la del momento presente, en un sentido tan amplio, intenso e incluso rabioso a veces. Es lo que llamamos la actualidad. Con la globalización de Internet, merced a eso que ha sido popularizado como periodismo digital, merced también al hábito de seguir las noticias a través de las redes sociales, la complejidad de mi mundo, el de los periodistas y los medios de comunicación, ha aumentado de un modo exponencial. En Internet sucede como si no existieran las horas. Internet es una especie de presente continuo, una hora perpetuo. Es insaciable. Es inabarcable. En realidad construye un entorno idóneo para que los periodistas, los analógicos como yo, o los no analógicos, da igual, acabemos sumidos en una brutal crisis de ansiedad y de identidad. Pero bueno, esa es otra historia. Le he dado muchas vueltas a la introducción de esta sesión. Me dice que siendo alguien, como ven, que mantiene una relación tan íntima con la urgencia, podría sacarle punto a un título sugerente como pocos, el que nos ha traído esta tarde aquí. Ciencia para vencer las leyes del tiempo. Pero no, resulta que lo que para nosotros los periodistas es atmósfera, es clima, es contexto, para nuestras ponentes de esta tarde es mucho más. Es su materia prima. Así es que no hay paralelismo que valga. De hecho, el título del debate bien podría resumirse con otro enunciado, incluso mucho más esencial y directo. Podríamos decir directamente, la historia de la humanidad, sin más. Porque no es otra cosa, sino una frenética carrera contra el infatigable paso del tiempo, lo que inspira casi cada avance, progreso, tecnología o invento. Sucede así desde que los humanos, hace unos 130.000 años, comenzamos a ser humanos y por ello, precisamente, comenzamos a ser conscientes del presente, del pasado y sobre todo cuando nos hipotecamos del futuro. Es raro, si lo piensan un segundo, encontrar investigaciones que no persigan en el fondo acelerar o retrasar un proceso, acortar o modular una distancia. Estaremos todos de acuerdo a estas alturas en que el espacio existe solo porque necesitamos tiempo para transitarlo. La bombilla alargó los días. El fuego acortó nuestras digestiones. La imprenta permitió la transmisión y extensión constante del conocimiento sin depender de intérpretes ni recuerdos. Las ciencias de la computación han convertido los cálculos más complejos en datos instantáneos. Así está el descubrimiento del bosón de Higgs, la partícula de Dios, que le llaman aquello que podría considerarse el origen, otra vez el tiempo, de la materia. En esta carrera de miles de años, cada generación ha incrementado la velocidad con que logramos batir al cronómetro. Lo hacemos armados con una artillería que mejora en precisión y efectividad. Al extremo, incluso, de que ya hace años que manejamos con familiaridad conceptos tan inquietantes como el de la amortalidad. María Blasco y Helen Pilcher centran sus esfuerzos en vencer las leyes del tiempo para hacer que en el caso de la primera, en pugna con la enfermedad, los minutos duren horas, las horas días, los días meses, los meses años, o para que en el caso de la segunda, la biología, aliada de una merecida conciencia medioambiental, se convierta algún día en una auténtica máquina del tiempo que permita segundas oportunidades a la humanidad. Les presento ya a María Blasco, que va a ser la primera en intervenir. Esa licantina, realizó su tesis doctoral en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, y se doctoró en Bioquímica y Biología Molecular en 1993 por la Universidad Autónoma de Madrid. Ese mismo año, se trasladó al Cold Spring Harbor Laboratorio de Nueva York y se incorporó al laboratorio dirigido por Carol Grader en calidad de becaria postdoctoral. Cuatro años después, regresó a España y se estableció como jefa de grupo en el Centro Nacional de Biotecnología, en el CSIC. En 2003, se trasladó al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas como jefa del grupo de telómeros y telomerasa, y en 2011 ha sido nombrada directora. Es miembro, electo, de la European Molecular Biology Organization y de la Academia Europea. En 2012, fuese designada Embajadora Honoraria de la Marca España. Tienes la palabra, María. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? En mi grupo estamos interesados en entender el origen de las enfermedades para tener tratamientos efectivos y para poder tratarlas. Y yo creo que uno de los grandes avances de la humanidad ha sido darnos cuenta de que la única manera realmente de poder curar las enfermedades es conocer su origen. Y esto es así en el caso, por ejemplo, de las enfermedades infecciosas, ¿no? Pues pueden ver... Esto... Ah, vale, no me aclaro muy bien con esto. Bueno, estas distintas enfermedades infecciosas, solo cuando hemos encontrado cuál es el origen, el virus o la bacteria, hemos sido realmente capaces de tratarlas eficientemente. Y esto ha tenido un impacto muy importante en la esperanza de vida. Esta es la esperanza de vida de nacimiento en nuestro país. Pueden ver que a principios del siglo XX era poco más de 30 años. Y como esto se ha más que duplicado, pues gracias a controlar todas estas enfermedades infecciosas. Ahora llegamos hasta los 80 años, pero aparecen otro tipo de patologías, otro tipo de enfermedades. Enfermedades como el cáncer, el infarto, neurodegenerativas, todo tipo de enfermedades degenerativas. Y lo que pensamos los científicos ahora es que estas enfermedades también tienen una causa común, que no es un virus o una bacteria, sino que es el proceso de envejecimiento molecular de nuestras células. Aquí les pongo un par de ejemplos. Uno es el caso del cáncer, para que vean que son enfermedades que son la consecuencia del envejecimiento. Aquí pueden ver la incidencia de cáncer en hombres y mujeres. Y pueden ver que aunque el cáncer puede ocurrir en niños, es muy poco frecuente. Y es a partir de los 40 o 50 años cuando el cáncer empieza a ser muy prevalente, tanto en hombres como en mujeres. Y lo mismo ocurre en muerte por fallo cardíaco. Pueden ver que es muy raro fallo cardíaco antes de los 40 años, pero a partir de los 40 o 45 ya hay un riesgo elevado de poder tener un infarto, un fallo cardíaco. Por lo tanto, eso nos dice que hay algo muy interesante en entender la biología del envejecimiento para entender el origen de estas patologías. Y así poder curarlas algún día, poder tratarlas más eficientemente y prevenirlas. Esto también es un problema socioeconómico importante porque pueden ver abajo en la pirámide de población que en nuestro país en el 2015, pues la mayor parte de las personas están entre 40 y 45 años, pero en el 2050 un tercio de la población española tendrá más de 65 años, una edad a la cual todas estas patologías ya tienen un alto riesgo de aparecer. Por lo tanto, yo creo que es urgente entender por qué envejecemos para poder prevenir todas estas enfermedades que ocurrirán más frecuentemente conforme también la población sea demográficamente más envejecida. Esto es como pensamos muchos científicos, no solo yo. Pensamos que cuando somos jóvenes es muy raro que ocurran estas patologías y es cuando se produce el envejecimiento cuando podríamos decir que esa es la causa de distintas enfermedades, ¿no? Quitando todas las infecciosas, pues casi el resto de las enfermedades. Y las enfermedades serían simplemente la consecuencia de esta causa de envejecimiento molecular. Esto quiere decir que tienen un origen común, que es el envejecimiento. Estas causas pueden ser genéticas, nosotros podemos llegar a vivir hasta 122 años, un ratón 3 años, eso lo determinan los genes, pero también puede ser la consecuencia del modo de vida, si fumamos o no fumamos, la alimentación, etc. En todo caso, si conocemos estas causas, podremos primero tener marcadores para saber la velocidad de envejecimiento de las personas y así poder ver lo invisible, ver esta velocidad de envejecimiento y quizá poder detectar qué individuos están en riesgo de sufrir todas estas patologías, tener lo que se llaman biomarcadores. Pero también los científicos tendríamos que ser capaces, si estamos en lo correcto, de modificar el tiempo de vida natural de una especie y esto tendría que tener como consecuencia retrasar las patologías asociadas al envejecimiento y quizá también aumentar la longevidad de una especie. El objetivo aquí, como digo, es entender el envejecimiento para ser capaces de prevenir y tratar estas enfermedades. Esto es un cierto cambio de paradigma, pero antes de llegar ahí me gustaría decirles que algo muy importante, que es que las enfermedades no aparecen el día que vamos al médico y el médico nos diagnostica la enfermedad, sino que pueden estar ocurriendo en nuestro organismo durante décadas. Este es un estudio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, donde miraron la formación de placas ateróticas en las arterias en individuos sanos, en mujeres y hombres sanos. Y pueden ver aquí que ya en mujeres y hombres de 40 años ya se detectaba bloqueo de algunas arterias y esto era en personas completamente sanas, antes de que hubiera ningún síntoma de enfermedad cardiovascular. Y lo mismo se está encontrando en el caso del Alzheimer y el cáncer también. Sabemos que cuando se detecta un tumor puede ser que ya llevara más de 10 años este tumor en el organismo, simplemente que no éramos capaces de detectarlo. Lo cual indica la importancia realmente de entender este proceso de envejecimiento. Como decía, esto es un cambio de paradigma, porque hasta ahora hemos pensado que las enfermedades no tienen nada que ver unas con otras, porque pensamos que tienen un origen diferente. Y lo que estoy diciendo es que realmente todas estas patologías tienen un origen común, que es el proceso de envejecimiento, y solo si lo conocemos podremos diseñar intervenciones terapéuticas que vayan a detenerlo, por lo tanto para prevenir o retrasar la aparición de estas enfermedades. Incluso cuando aparezca la enfermedad tendremos más opciones terapéuticas para poder tratarlas eficientemente. ¿Cuáles son estas causas del envejecimiento? Bueno, son complejas, pero antes quería mostrarles que esto del envejecimiento seguramente es algo muy flexible, y esto nos lo enseña la naturaleza. Nosotros no somos ni mucho menos los individuos más longevos que hay en la naturaleza, y la naturaleza de hecho nos enseña que no hay una fecha de caducidad para la vida. O sea, hay animales como un ratón que solo vive de media unos dos años, y algunas plantas que pueden llegar a vivir más de 80.000 años. Incluso hay especies muy parecidas, como por ejemplo el ratón y el murciélago, que son del mismo tamaño, más o menos, son parecidos, como roedores, ¿no? Y el ratón vive dos años y el murciélago hasta 40 años. Y esto quiere decir que con pocos cambios genéticos la naturaleza realmente puede modular mucho la longevidad de las especies. Nosotros estamos aquí, los humanos, y los humanos dentro de los mamíferos no somos ni mucho menos los más longevos. Una ballena puede llegar a vivir hasta 200 años, una tortuga 255 años, las hostas hasta 500 años. Hace poco se encontró un tiburón en Groenlandia que tenía 420 años. Esta especie de tiburón alcanza la madurez sexual a los 150 años. Para que se hagan una idea, este tiburón nació más o menos el año que murió Felipe II. Segundo, para que tenga una idea cronológica, esto quiere decir que la capacidad de las células para dividirse y regenerar los tejidos no es limitada. Está adaptada a distintas especies, seguramente según lo que sobrevivíamos en la naturaleza, pero no hay un límite físico-biológico que determine que tenga que ser un número de divisiones y no más. Y esto a los científicos nos parece muy estimulante averiguar qué son esas causas moleculares del envejecimiento. Y eso es algo que muchos científicos nos hemos dedicado a estudiar. Y en esta rueda pueden ver alguna de estas causas moleculares del envejecimiento. Yo en mi grupo me he dedicado a estudiar una de ellas, que es el acortamiento de unas estructuras que protegen nuestros cromosomas, que se llaman telómeros. Los telómeros están al final del material genético, del ADN. Y estos telómeros, conforme está diseñada la vida, se erosionan cada vez que nuestras células se multiplican, de tal manera que los telómeros son cada vez más cortos, y pensamos que eso determina, es uno de los procesos determinantes del envejecimiento, porque induce otros cambios que llevan al envejecimiento. Curiosamente, la naturaleza tiene un antídoto contra este acortamiento telomérico. Este antídoto se llama telomeraza. Esta enzima se encontró en 1985, su descubrimiento recibió el Premio Nobel de Medicina o Fisiología, por la importancia para mantener las especies. Si no fuera por la telomeraza, no se podrían mantener las especies, porque los telómeros serían cada vez más cortos. Lo que ocurre es que la telomeraza se activa en el estadio de blastocisto embrionario, y va a resetear los telómeros del nuevo individuo, y con esos telómeros, ese individuo va a poder vivir su vida normal, por decirlo de alguna manera. Esta telomeraza, sin embargo, cuando nacemos, se silencia en la mayor parte de los tejidos, y esto hace que los telómeros se acorten, y pensamos que cuando llegan a una longitud crítica, esto causa el envejecimiento. El cáncer es una enfermedad asociada al envejecimiento también, pero las células del cáncer son peculiares. A diferencia ya de otras células que causan enfermedades, las células del cáncer son inmortales, y esto es lo que hace que el cáncer sea cáncer y no sea una enfermedad degenerativa, como cualquier otra. Por lo tanto, ya nos está diciendo aquí que el mecanismo más importante para una célula, que para que una célula pueda ser inmortal o tener una vida indefinida, es la telomerasa, es este mantenimiento de los telómeros. Hay individuos que tienen mutaciones en telomerasa, y van a envejecer de manera prematura, van a tener una vida más corta de lo normal, porque sus telómeros se agotan antes de tiempo, y su organismo no se puede regenerar. Esto nos está demostrando que la cantidad de telómeros que tenemos es limitante para nuestra longevidad, porque si tenemos un poquito menos de telomerasa, vamos a tener problemas de salud antes de tiempo. También sabemos que hay individuos que tienen telómeros más cortos de lo normal, incluso si tienen la telomerasa normal, digamos, y estos individuos tienen mayor riesgo de muerte por distintas patologías, lo cual indica que quizá medir estos telómeros puede ser un marcador de este proceso de envejecimiento y puede ayudar a detectar a tiempo el posible riesgo de desarrollar enfermedades. Pero yo para ya ir terminando mi charla, les voy a demostrar qué hemos hecho nosotros en mi grupo, realmente para demostrar que este acortamiento telomérico es uno de los mecanismos principales de por qué envejecemos, o por lo menos un mecanismo significativo de por qué envejecemos. Y para ello lo que hicimos fue, en ratones, que igual que en humanos, cuando nacen se silencia su telomerasa, les pusimos de manera artificial, de manera transgénica, telomerasa en el organismo adulto. Y con ello conseguimos que los ratones vivieran de media un 40% más. Hicimos que la mayor parte de los ratones llegaran a su vida máxima. Sería como en humanos hacer que la mayor parte de los humanos lleguemos a nuestra vida máxima, que son 122 años. Además conseguimos que mientras que en los ratones normales, al año de edad, ya se empieza a morir el primer ratón, o bien de cáncer o bien de envejecimiento, porque todo ocurre mucho más rápido en los ratones que en los humanos, en estos ratones que tenían telómeros más largos, porque tenían telomerasa, el primer ratón que murió, murió tres veces más tarde. Lo cual nos está diciendo que estamos alargando el tiempo de vida de juventud. Y por eso estos ratones retrasan todas sus patologías del envejecimiento y terminan viviendo más tiempo. Aquí pueden ver, por ejemplo, que a los tres años de edad, a los tres años de edad, mientras que todos los ratones normales ya se han muerto, en estos que tienen telómeros más largos, todavía la mitad están vivos. Esta es una imagen de dos ratones de exactamente la misma edad cronológica, dos años, sería como un humano de 80 años, y el ratón de la izquierda es el normal, claramente está viejo, y el de la derecha es un ratón que tiene telómeros más largos. Y a pesar de que tiene una edad avanzada, pues tiene un aspecto de ratón más joven. Me preguntan, bueno, ¿qué pasaría en humanos? Pues en humanos si hiciéramos algo parecido a ratones, que no sabemos si tendría el mismo efecto, más o menos, no lo sabemos, pero si tuviera el mismo efecto, si consiguiéramos pasar de una vida libre de enfermedad, de unos 40 años, y una vida máxima de unos 120 años, si consiguiéramos duplicar el tiempo de vida libre de enfermedad con una intervención como la que hemos hecho en ratones, lo que ocurriría es que, al final, la cantidad de enfermedad sería menor, porque llegaríamos a vivir nuestra vida máxima con menos enfermedades, tendríamos el organismo, digamos, más joven. Y siempre existiría algún individuo que sería más longevo que el resto y terminaría aumentando también, seguramente, la vida máxima de la especie humana, que ahora está en 120 años. ¿De acuerdo? El envejecimiento, no podemos ahora mismo hacer humanos transgénicos, esto no es ético, pero sí que podemos pensar en medicamentos, estrategias terapéuticas que permitan activar la telomerasa. En mi grupo también propusimos una de estas estrategias terapéuticas, que es utilizar terapia génica para activar la telomerasa en el organismo y así ver si esto también tenía el mismo efecto en retrasar muchas patologías. Esto lo hicimos utilizando vectores virales que van a llevar la telomerasa al organismo adulto, lo hicimos con ratones también, para probar que esto funcionaba. Cogimos ratones de mediana edad, ratones de dos años, les dimos un solo tratamiento con telomerasa intravenoso y vimos qué pasaba. Y vimos que retrasábamos no una, sino muchas patologías a la vez. Estos ratones tenían menos diabetes, menos declive cognitivo, menos osteoporosis, el cáncer, que nos preocupaba, porque claro, pensamos, al poner telomerasa igual estamos aumentando el cáncer. Pero no, el cáncer también es una enfermedad asociada al envejecimiento y a la acumulación de daño en nuestras células. Y si manteníamos estos ratones con telomeras más largos, también retrasábamos el cáncer. Me preguntan muchas veces, bueno, ¿alguna cosa mala les tiene que pasar a estos ratones? Pues bueno, la prueba de que no les pasa nada malo es que terminan viviendo un 24% más de media cuando tratamos a la mediana edad y un 13% los que tratamos cuando son viejos. Es decir, el tratamiento era más efectivo cuanto más pronto hacíamos este tratamiento. Por lo tanto, espero haberles convencido de que una de estas causas del envejecimiento es este acortamiento de los telómeros porque podemos manipular el tiempo de juventud de un ratón modificando esto y lo que hacemos es retrasar muchas patologías y como efecto secundario estos ratones terminan viviendo más tiempo. Obviamente nadie piensa ahora que nos vamos a tratar con telomerasa para vivir más tiempo, pero sí que puede ser interesante utilizar el tratamiento con telomerasa para curar enfermedades asociadas al envejecimiento, que no sabemos cómo curar. Y en mi grupo hemos demostrado que telomerasa tiene efectos terapéuticos en infarto de miocardio, también lo hemos demostrado para aplasia medular en individuos que tienen telómeros muy cortos y esto les va a producir muerte prematura por aplasia medular y más recientemente también en fibrosis pulmonar, que es una enfermedad degenerativa que también es asociada a telómeros cortos. Vemos que la estrategia con telomerasa puede aumentar la supervivencia, lo hemos hecho todo con modelos animales, con ratones, esto todavía no está disponible para humanos, pero nos está diciendo que hay también un potencial terapéutico en el uso de la telomerasa incluso cuando ya han aparecido las enfermedades. Y para no complicar esto más lo voy a pasar, estas dos diapositivas, y termino con mi última diapositiva, que es, los científicos queremos estudiar el envejecimiento no para ser inmortales, sino realmente para poder curar enfermedades que hoy por hoy son incurables. Y finalmente termino con la foto de mi grupo de investigación, porque todos estos experimentos que les he contado se han hecho aquí en Madrid por el grupo de investigación que está trabajando en el CENIO. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bien, es el turno de Hedden Pilcher. Es doctora en Biología por el Instituto Psiquiátrico de Londres, abandonó el laboratorio para dedicarse a la divulgación científica, tarea para la que se sirve del humor a través de monólogos y diversas publicaciones. Durante su etapa como científica en activo, centró su investigación en las células madres, un madre, un campo que aún le fascina. En la actualidad está escribiendo su segundo libro, que verá a la luz en 2020, y tratará sobre cómo los humanos han alterado la trayectoria de la evolución en el reino animal. Su primer libro, Que vuelva el rey, la nueva ciencia de resucitar especies, analiza en clave de humor la capacidad de los científicos para devolver la vida a las criaturas extintas, y mira también hacia el futuro de la conservación, que permitiría salvar a especies en extinción. Enseña comunicación científica y realiza talleres dirigidos a investigadores académicos. Su turno. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado. Espero que estén recibiendo la traducción con sus auriculares. No sé si me pueden sentir con la cabeza, si reciben bien el sonido. Muchas gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí. María ha estado hablando de cómo quizá podemos cambiar un poco el tiempo, ¿no?, a un cierto nivel. Y yo voy a hablar de cómo quizá podamos cambiar el tiempo a un nivel más amplio. Quiero que no pensemos en las células, ya, sino en el tiempo a nivel geológico. Llevamos 4.000 millones de años en la Tierra, y durante todo este tiempo muchas, muchas especies se han extinguido. Y el 89% de todas las especies que han vivido se han extinguido. La extinción es algo normal de la vida sobre la Tierra. Pero los científicos están trabajando ahora mismo para cambiar esto y recuperar especies ya extinguidas. Me gustaría empezar compartiendo con ustedes mi foto favorita de toda mi vida. Esta soy yo, en la imagen, esta niña de la izquierda con las botas rojas. Tenía dos años, estoy con mi madre y mi hermano. Y esta mancha de aquí es mi padre, el dedo de mi padre sujetando la cámara, el dedo sobre el objetivo. Es una fotografía familiar. Y quiero señalaros dos cosas en esta foto. Una es, bueno, que llevo el pelo igual. Y la segunda, que las rocas que se ven aquí, en esta foto, tienen 198 millones de años. Es una playa al sur de Inglaterra. Y yo solía ir allí cuando era pequeña. Iba a buscar fósiles, sigo yendo. Y a veces tenía mucha suerte, a veces encuentras huesos de dinosaurio en esta playa. Y cuando era una niña pequeña, me preguntaba cómo sería conocer un dinosaurio, dejar a encontrarse con un dinosaurio. Bueno, me gustaría saber, si podéis levantar la mano, ¿a quién de los que estáis en la sala le gustaría conocer un dinosaurio? Poder ver un dinosaurio de carne y hueso. Bueno, parece que no estáis muy convencidos. Cuando hablamos sobre la desextinción, todo el mundo me pregunta, bueno, ¿qué pasa con los dinosaurios? ¿Podemos recuperar a los dinosaurios? ¿Podemos resucitar a los dinosaurios? Seguro que todos habéis visto la saga de Parque Jurásico. Y bueno, quiero deciros a los que les emocione la idea de tener un dinosaurio delante de sus ojos. Bueno, no va a ocurrir, ¿vale? Necesitamos ADN para desextinguir una especie. Y el ADN es una molécula muy frágil. Es decir, no podemos obtenerla de los fósiles, solo a partir de fósiles de una determinada antigüedad. Así que, bueno, en el caso de los dinosaurios, se extinguieron hace 65 millones de años. Es decir, no tenemos ADN de dinosaurios, así que no tendremos dinosaurios, lo siento. Pero bueno, lo más cercano que podríamos conseguir a ver un dinosaurio de carne y hueso quizás sería esto. Este es mi perro, con un disfraz de dinosaurio. Eso es lo más que nos vamos a acercar. Así que, bueno, olvidémonos de recuperar o resucitar a los dinosaurios, ¿vale? Pero sí os quiero contar una historia. Una historia sobre una cabra. Una cabra muy especial. Este es un tipo de cabra que vive en los Pirineos. Vivió en los Pirineos durante miles y miles de años. Eran unos animales fantásticos, muy fuertes. Eran unos animales muy fuertes, muy rápidos, muy ágiles. Y tenían unos cuernos enormes. Y solían colocarse encima de las rocas. Podríamos ver su silueta contra el horizonte. Y en el siglo XIX vimos estas cabras, vimos esos cuernos y pensamos, esos cuernos, esas cabras se verían estupendas en esa pared, esos bocardos. Y empezaron a cazar esos animales con mucho éxito. Así que si avanzamos en los años, vemos que llegó un momento en el que solo quedaba un bocado. Y los científicos sabían que tenían que hacer algo para recuperar, para salvar ese animal. Intentaron seguir un poco a la cabra que quedaba, Celia, la llamaban. Y intentaron utilizar un seguimiento por radio. Y los científicos sabían si recibían una señal a través del sistema de radio que había ocurrido algo con este bocado. Y finalmente vieron que, bueno, le había caído un árbol encima y fue la causa de la muerte de este último bocado. Y ese fue el fin de la especie. Y así es como llegamos a un punto en el que enseñamos a nuestros niños en los colegios que la extinción es algo definitivo. Esta es una historia española. Es algo que ocurrió en los Pirineos. En el Instituto de Investigación de Zaragoza, no muy lejos de aquí, se ha estudiado este caso. Y si vemos el estudio, estudiamos cómo se hizo el seguimiento con ese sistema de radio de Celia. Se tomaron, se recogieron algunas células, se crionizaron. Y una vez extinguida la especie, revivieron esas células y las utilizaron para clonar esa misma especie. El mismo experimento que se había realizado con la oveja Dolly unos años antes. Y ha habido muchos intentos fallidos. Es una ciencia muy difícil. Pero llegaron a terminar por crear un clon de esta especie, del bocado. Y en 2003, nació un pequeño bebé, Bucardo. Es decir, se revivió a esta especie. Es un cambio de dogma muy importante. Una vez que nació, había muchos veterinarios y científicos en el mundo aguantando la respiración, pensando en lo increíble que era lo que estaba ocurriendo. Era una cría de Bucardo perfecta. Pero, de repente, las cosas empezaron a ir mal. Desarrolló problemas respiratorios y murió en 10 minutos. Así que, bueno, el bocado no sería el primer animal en ser desextinguido, sino que sería la primera especie en extinguirse dos veces. Y, bueno, no sé cómo os hace sentir esta historia, pero a mí me deja con sentimientos encontrados. Por un lado, me siento mal del triste final, pero, por otro lado, emocionada por las posibilidades que esto nos muestra. Ahora mismo hay decenas de proyectos para desextinguir a distintas especies. Pero, bueno, no sé si va a ocurrir en breve, pero sí que puedo decir que esta tecnología empieza a ser algo factible. Este es el ejemplo más cercano, el Mammut Lanudo. Hay un grupo utilizando distintas tecnologías para intentar clonarlo. La tecnología CRISPR-Cas9. Me encanta el puntero este. La tecnología CRISPR-Cas9 es una tecnología que permite a los científicos editar el ADN con una precisión increíble. Así que, bueno, tenemos aquí en este lado el Mammut Lanudo y la especie más cercana, aquí, este elefante. Intentamos cambiar, intercambiar. Podemos analizar las diferencias en las secuencias de ADN de ambas especies y la utilización de CRISPR-Cas9. Gracias a esta tecnología podemos editar la información genética del elefante y utilizarlo como punto de partida. Estos son algunos de los otros animales con los que los científicos están intentando trabajar, están intentando desextinguir. Así un poco brevemente. Tenemos aquí la paloma migratoria, que es un ave de Norteamérica. Tenemos el Oryx, que es el ancestro de la vaca actual. Y tenemos la rana incubadora gástrica, que es un animal increíble de Australia que se extinguió en los 80. Y lo que había de especial, lo que tenía de especial esta especie es que es una rana que criaba sus crías dentro del estómago y los renacuajos realmente llegaban a convertirse en renas dentro de su estómago. Así que bueno, ahora mismo seguro que hay una pregunta en sus cabezas. Y esa pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué van a querer hacer esto los científicos? ¿Por qué luchar contra las leyes del tiempo? Y bueno, creo que hay un par de buenas respuestas a esta pregunta. La primera sería, bueno, pensemos en todo lo que podríamos aprender. Por ejemplo, si recuperamos a esta rana incubadora gástrica. Podemos aprender cómo hace para, esa especie, para convertir su estómago en un útero en el que cría a sus renacuajos. Y bueno, podría servir, por ejemplo, para el tratamiento posoperatorio de personas que pasan por operaciones de estómago. Vivimos en momentos de extinción de muchos animales. Ya he dicho antes que es algo normal, pero no la extinción que estamos viendo ahora mismo. Hay todos unos antecedentes. Es algo que ocurre todo el tiempo. Pero actualmente los índices de extinción son 100 veces superiores a otros tiempos anteriores en la historia de la humanidad. Estamos perdiendo nuestra biodiversidad a una velocidad pasmosa, a consecuencia de nuestras acciones. Así que yo creo que tenemos una obligación ética. Es una posible respuesta a una posible explicación. Este sería uno de los argumentos. Pero quizá el más importante sería que podemos desarrollar la tecnología para desextinguir animales. Porque de esa manera podremos incrementar o mejorar la biodiversidad. Y mejorando la biodiversidad, no solo recuperando o desextinguiendo a esas especies. Sino que si elegimos con inteligencia qué especies queremos desextinguir. Algunas especies clave que generan o cuya desextinción puede generar oportunidades para otras. Por ejemplo, la paloma migratoria. Algunos de los animales que os he enseñado, si los recuperamos, no solo estamos incrementando la biodiversidad por haber recuperado estas especies. Sino que la estamos incrementando más por el efecto que va a poder crear esto en el medio ambiente. Así que la desextinción no solo es para crear animales que van a estar solitarios encerrados en un zoo. Sino para mejorar la salud de todo el ecosistema. Y hay un punto más que me gustaría mencionar. Para mí, lo que me emociona de la desextinción no tiene que ver con resucitar a los muertos. En realidad, tiene más que ver con ayudar a los vivos. Aquí tenemos otra especie. Solo tenemos dos rinocerontes de este tipo en nuestro planeta. El rinoceronte blanco. Tenemos un ejemplar y su cría. Es decir, los tenemos ahora mismo, pero van a terminar extinguiéndose. Pero con las técnicas que los científicos están desarrollando para recuperar animales como los mamuts o las palomas migratorias, se pueden aplicar a este rinoceronte blanco o a otros animales que están en grave peligro de extinción. Y para mí, esto es realmente lo que alberga una enorme emoción. Lo interesante de esta tecnología quizá puede ser buena idea recuperar o desextinguir algunas especies. Pero lo que sin duda es una excelente idea es salvar a las que todavía tenemos. Y me gustaría terminar con una cita. Es de la película Spiderman. El tío de Spiderman le dice que con un gran poder, con un superpoder, tienes una superresponsabilidad, tienes una gran obligación. Muchas gracias por su atención. Aplausos ¿Bien? Nos van a poner ahora unas sillas. Yo escuchando a María, me preguntaba, ¿qué dirá un consejero de salud que tiene que gestionar económica? Lo has apuntado. Os voy a tutear a las dos porque... Que tiene que gestionar recursos, ¿no? Para precisamente atender... ¿Podéis sentaros, por favor? Por aquí. Aquí, ¿verdad? Ellos. Ellas aquí. Sí. ¿Verdad? Que tiene que gestionar recursos, ¿no? Para atender a personas que cada vez, por lo que parece, van a vivir más, vamos a vivir más. Y en mejores condiciones. Supongo que alguna vez, alguno se habrá asustado. Porque habrá dicho, bueno, esto si llega pronto y ahora tenemos problemas. Sí, sí. Pero, bueno, lo que yo he dicho es exactamente esto. Que ahora mismo estamos viviendo cada vez más años, pero estamos envejeciendo igual que envejecían los hombres de Atapuerca. Cuando vivían en Atapuerca, el envejecimiento biológico es idéntico, ¿no? Con lo cual, lo que está ocurriendo es que están aumentando mucho la incidencia de enfermedades asociadas al envejecimiento. La única manera de vivir los años que vivimos ahora en buenas condiciones de salud, incluso llegar a la máxima esperanza de vida en nuestra especie, que son 122 años en buenas condiciones de salud, es realmente ser capaces de retrasar lo máximo posible este proceso de envejecimiento biológico que está en el origen de la aparición de las patologías, ¿no? O sea, que yo creo que al Consejero de Salud le interesaría que viviéramos sanos hasta los 120 años, en vez de empezar a tener enfermedades cada persona a su tiempo, pero empiezan a aparecer a partir de los 40 años. Sanos y trabajando. 50 años. Sanos y trabajando. No, mi pregunta un poco a ambas, que supongo que también la tendrán algunas de las personas que hoy nos acompañan, algunas también de las que nos siguen a través de internet, es ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a poder ver que lo que hoy se está experimentando en animales, o lo que hoy se está previendo que pueda ocurrir con determinadas especies, pueda convertirse en una tecnología o en una tecnología, no digo de uso cotidiano, pero de uso habitual, digamos, que mejore realmente, que podamos decir, bueno, pues en un par de generaciones nuestros hijos van a tener una esperanza de vida notablemente mayor que la nuestra, o en un par de generaciones vamos a poder recuperar una especie extinguida, por ejemplo, para combatir algunas plagas o cualquier cosa, ¿no? ¿En qué horizonte temporal nos movemos? ¿Y de qué depende que este horizonte sea más corto o más largo? Creo que Helen puede comenzar, tal vez. ¿Puedes empezar con la respuesta? Bueno, sobre la luz humana, tendría que hablar María, pero en cuanto a la extinción, yo creo que volviendo a la historia del bucardio que os he contado, he hablado con Alberto muchas veces, uno de los científicos jefes en esta investigación, y él está convencido de que lo que le impide crear un animal sano son los recursos, es la falta de recursos, el dinero y el tiempo, y esto es porque él conoce muy bien la biología de este animal. Yo no creo que la desextinción vaya a ser cotidiana o algo fácil, nunca. Cada especie necesita sus condiciones de cultivo específicas, su secuencia de ADN, solo porque podamos recuperar una especie, no significa que vaya a ser fácil recuperar las demás. Podemos progresar poco a poco, pasito a pasito en el conocimiento, pero no creo que vamos a ver a todos los mamíferos apareciendo de nuevo en el edificio, pero si le tengo que dar un plazo, yo creo que los animales que se pueden desextinguir, son los que tienen unas vidas más rápidas, unos ciclos de vida más rápidos, si me gustara apostar, que no me gusta, yo apostaría por la rana de incubación gástrica, y también la paloma migratoria, y no el mamut lanudo, estos serían muchos problemas, pero bueno, la idea es ayudar también a las especies que aún no se han extinguido. Bueno, no sé si lo tengo que hacer en español o en inglés, creo que es mejor que siga en inglés para que sea más dinámico el debate. Yo creo que dentro de muy poco vamos a ver maneras de activar la telomerasa para tratar algunas enfermedades, por ejemplo, en el caso de la fibrosis pulmonar, esto es una enfermedad que es mortal, no hay tratamiento ahora mismo que funcione para curar a estos pacientes, también hemos mostrado en modelos, en ratones, modelos clínicos, que podemos detener la progresión de esta enfermedad una vez que lo diagnosticamos en ratones, entonces yo creo que también es una cuestión de recursos, y del interés de la industria farmacéutica de querer desarrollar un tratamiento, y bueno, hay que ser realista, para tratar una enfermedad asociada con el envejecimiento, hay que comprender las causas moleculares del envejecimiento, yo creo que algo más futurista es como sociedad, como la humanidad, decidir si queremos vivir durante más tiempo y retrasar el envejecimiento, si queremos ser jóvenes durante un periodo de tiempo más largo, porque yo creo que esto tiene muchas implicaciones, pero bueno, tratar una enfermedad con el conocimiento que estamos obteniendo, con lo que conocemos sobre el envejecimiento, bueno, puede haber cosas que funcionen, porque muchas de las enfermedades que están relacionadas con el envejecimiento, ahora mismo no se pueden curar, son incurables a día de hoy, es muy tarde para ti y para mí, no, creo que para nosotras no, bueno, no lo sé. Porque no lo domino como vosotras, pero bueno, yo las preguntas las seguiré haciendo en español. ¿Cómo nos cambia, como personas, como sociedad, estos avances? ¿Estamos de acuerdo en que la tecnología no cambia lo que hacemos, sino que cambia lo que somos, en muchos aspectos? Tú lo has apuntado y a mí me parece muy interesante, efectivamente, se está produciendo, ¿veis que ese debate se produzca en niveles, digamos, en los niveles en los que se tiene que producir? El hecho, o el debate relacionado con queremos vivir más, queremos vivir mejor, queremos apostar por sociedades, no solo que puedan manejar nuestro ecosistema, ecológicamente hablando, o zoológica, o botánicamente hablando, sino también nuestra esperanza de vida, vuestra percepción como científicas, es que esto cada vez es más fácil, o que cada vez es más complejo. Los poderes económicos, los poderes políticos, los poderes... Creo, por volver un poco a lo que estabas diciendo, que todo esto terminará siendo más fácil, pero creo que como sociedad debemos centrarnos en los problemas más importantes que debemos abordar. El enfoque de María es brillante, realmente, porque lo que dice es que quizá pueda haber una cura común para muchas enfermedades, y es, bueno, en inglés diríamos que es algo que te hace explotar la cabeza, literalmente. Realmente podríamos trabajar para recuperar algunas especies, o, y realmente, bueno, podríamos hacer ambas cosas, en realidad, o podríamos analizar la causa común que ha provocado la extinción de estas especies. Realmente, al final, en última instancia, lo que estamos analizando es el cambio climático, la manera en que alimentamos a nuestras especies, la manera en que desarrollamos una producción masiva. Así que creo que desarrollar las tecnologías para la extinción es una excelente idea, pero por todas las repercusiones que ello puede tener. Para mí, en realidad, creo que es una manera de no perder de vista la imagen más amplia. María está analizando esa imagen más amplia y está utilizando esa imagen, en realidad, y gracias a ella puede llegar a tener una cura, por ejemplo, para muchas enfermedades, y puede ser un cambio drástico para la especie humana. Si esta tecnología llega a estar disponible, sería uno de los cambios más drásticos de todos los tiempos. Sí, por eso estamos trabajando en el tema del envejecimiento, porque ahora mismo hay enfermedades que no somos capaces de curar, y esto está generando mucho sufrimiento. Hay personas que están muriendo de manera prematura a causa de estas enfermedades, pero, bueno, también quiero decir que, bueno, yo no conocía la historia del bucardo, y creo que no solo es una historia preciosa, sino que, bueno, si yo fuera el ministro de ciencia de este país, probablemente financiaría proyectos como este. Realmente es importante proyectos como este, como el de la abeja doli, cuando se ha conseguido traer, recuperar especies extinguidas, creo que es algo muy importante. Sí, yo creo que es sorprendente. Creo que es parte de la historia de España, y estas investigaciones, estos estudios, se emprenden y luego se detienen cuando se quedan sin dinero, sin financiación, y luego se vuelven a recuperar. O sea, que al final todo se reduce a la financiación, a la necesidad de financiación. Creo que tenemos que tener en cuenta muchos factores para utilizar la tecnología para recuperar, desextinguir especies. El caso del bucardo, el bucardo es un icono cultural en la zona en la que vivía, es simbólico de una parte de España, de una región de España, así que realmente podría ser algo muy bueno para el país. Son científicos muy preparados y podría ser algo muy positivo para el país. Y también hay lugares en el mundo en el que la confianza en la ciencia se está erosionando y nos gustaría captar el interés de más personas jóvenes en la ciencia. Bueno, sería el equivalente en biología a la llegada del hombre a la luna. Este tipo de cambios, estamos hablando de esa magnitud de cambio. Pero llegar a ese punto de la recuperación del mamut lanudo, por ejemplo, o sea, llegar a la cantidad de trabajo, de esfuerzo que el hombre tiene que hacer para llegar a ese punto, es enorme y es muy decepcionante que el bucardo llegara a extinguirse y que el bucardo clonado muriera. Pero llegar hasta ese punto es simplemente asombroso. Pregunta, si lo desean. Si alguien quiere plantear alguna cuestión, está a tiempo antes de que terminemos. Me levanten la mano y le haremos llegar un micrófono para que formulen lo que deseen. Estamos entonces de acuerdo en que el tiempo es dinero. También, por cuanto acelere las investigaciones, también es importante, junto al dinero, el que más personas se interesen. Un poco también en la idea que has planteado tú, de, bueno, más... Estos avances lo que hacen es, en el fondo igual, ayudar a que retrasemos la extinción de las especies que están vivas, de alguna manera. Por traer un poco el tema también a un terreno que yo quizá conozca un poco mejor, que es el de la divulgación, el de las noticias, hoy vivimos en un ecosistema informativo en el que muchas cosas, especialmente las relacionadas con nuevos avances médicos o científicos que puedan traer mejoras en salud, etc., bueno, pues surgen en plataformas o en escenarios o en momentos en los que no siempre se puede contrastar que sean informaciones veraces. ¿Sufrís, de alguna manera, en vuestra propia carne, en vuestra propia piel, esta confusión, creéis que eso se puede combatir para que precisamente con mayor claridad y con mayores certezas se pueda abundar en que un mayor número de personas se interesen por la ciencia y por tanto ¿cómo vivís las fake news que se usan en el terreno científico? Que son, se han dicho que tal pastilla te cura la diabetes, se dice que tal invento va a acabar con el cáncer dentro de poco menos que dos semanas. Vamos a, no me extrañaría nada que a partir de mañana se esté diciendo que vamos a recuperar mamuts por nuestras calles, ¿no? Porque en el plazo de eso, de un par de años. María. Sí, creo que esto es algo que siempre ocurre con la ciencia. Los científicos trabajan en cosas que parecen increíbles, ¿no? Por parte de la sociedad civil y los científicos son los únicos que saben lo que es real, lo que no, lo que es ciencia ficción, lo que es ciencia. Nosotros sí podemos hacer esa distinción, pero la sociedad recibe la información y creo que es muy importante el trabajo de los periodistas, de la prensa especializada, es muy importante que sepan transmitir a los ciudadanos qué es lo importante, qué es lo veraz. Es importante que los periodistas hagan bien este trabajo para evitar las exageraciones o estas noticias falsas, para evitar que la gente intente sacar dinero vendiendo algo, vendiendo humo, vendiendo algo que no es verdad. Pero esto ocurre desde siempre, ¿no? Me acuerdo, bueno, en la época de Darwin, su teoría de la evolución, se escuchaban todo tipo de historias en el Reino Unido, estoy segura, pero los científicos sí sabemos lo que es cierto y lo que no, lo que es realista, lo que sigue estando muy lejos de llegar a ocurrir, pero bueno, cuando se divulga a nivel general puede que, que bueno, que a veces se creen falsas esperanzas. y bueno, puede que haya quien utilice esto para vender cosas que no funcionan o... Estamos aquí, sepamos cómo identificar el grano de la paja, cómo separar lo bueno de lo malo, lo veraz, de lo intoxicado, de lo que intoxica. Bueno, pues en español yo creo que es muy importante seguir a divulgadores científicos serios, yo creo que Helen está haciendo un trabajo importante de divulgación, tenemos muchos periodistas españoles muy buenos divulgadores, yo creo que es muy importante además no creerse cosas que son increíbles, hay gente que dice que vamos a ser inmortales dentro de 20 o 30 años, que nos vamos a dejar de morir dentro de 20 o 30 años, bueno, pues no es verdad, eso es posible, entonces yo creo que hay que intentar contrastar las informaciones. Helen, este es un terreno que tú dominas, el de la comunicación, el de la divulgación, por tanto... Bueno, en primer lugar quiero disculparme en nombre de todos los periodistas que hacen periodismo basura, yo como periodista me siento tan frustrada como el que más cuando aparecen este tipo de noticias falsas, y creo que María tiene razón, es muy importante que la prensa especializada, la prensa científica, debe hacer, debe desempeñar para luchar contra esto. En algunas de las publicaciones especializadas de mayor prestigio se viven casos así, cuando empecé a trabajar en una de estas publicaciones redactaba comunicados de prensa, son notas que se publican en una revista, en un periódico que resumen un desarrollo concreto, un avance, un informe de un equipo científico, se ofrece este escrito a los periodistas para que a partir de ello puedan redactar sus noticias. He seguido haciéndolo durante muchos años y tenemos muchísimo cuidado, intentamos no ocultar ni exagerar ni publicar nada que pueda conducir a error. Y es muy importante porque los periodistas no especializados cogen estas mismas notas de prensa y al final si la información no pasa bien, no se transfiere bien a lo que redacten, bueno, un periodista especializado ha preparado una nota inicial perfecta y precisa, pero luego el periodista que lo utiliza para publicar al texto final no refleja esa ciencia, ese texto científico y al final eso es lo que lee el público general. Entonces, no debemos olvidar que, bueno, que tenemos que informar, pero los medios de comunicación al final buscan hacer dinero, así que al final las personas responsables de estos canales a veces sus intereses no son los mismos que los científicos. Así que, bueno, los científicos deben tener la oportunidad de hablar por sí, mismos, ahora tenemos las herramientas para poder hacerlo, así que, bueno, yo estoy implicada, participo en muchos programas, trabajo con científicos, les formo y les explico cómo funcionan los medios de comunicación, les explico cómo deben llegar a los medios, cómo pueden trabajar con ellos para mejorar sus capacidades de comunicación, porque creo que yo sería muy feliz si al final los científicos fueran tan buenos en esto que me dejaran a mí sin trabajo, creo que lo aceptaría de buen grado, porque los científicos deben ser buenos comunicadores, de manera que puedan comunicar y puedan confiar en personas como yo para que hagamos nuestro trabajo, bien, si trabajo para una publicación, bueno, yo soy freelance, trabajo por mi cuenta, si se publica mal o erróneamente alguna información con la que yo he trabajado, yo, por lo menos en concreto, no vuelvo a trabajar con ellos, porque es el tipo de periodismo en el que quiero trabajar, un periodismo íntegro, pero, si queremos, si alguien quiere averiguar si algo es una noticia falsa, lo que les animo a hacer es hacer búsquedas en internet, pero siempre buscar un enlace al trabajo, a la publicación inicial, a la publicación de origen, puede que sea difícil de leer o de comprender a veces, pero si se hace el esfuerzo, a lo mejor nos sirve para identificar si lo que estamos leyendo es falso o no. ¿Alguna cuestión? Sí. Hola, buenas tardes. Yo, hasta el día de hoy, soy absolutamente ajena a los dos temas que habéis tratado, la desinstinción y los telómeros. Y lo que pasa, me agradezco mucho que hayan sido unas charlas tan claras, porque, siendo totalmente ajena a ello, me he enterado de todo. Pero, lo que me preocupa a mí son los aspectos éticos, tanto del envejecimiento, del retrasar el envejecimiento como el resucitar determinadas especies. ¿Cómo se contemplan los aspectos éticos en ambos temas? Sí, bueno, puedo empezar yo. En el caso del envejecimiento, el envejecimiento los científicos pensamos que están en el origen de las enfermedades que hoy por hoy nos están matando, muchas de ellas de manera prematura causando mucho sufrimiento. he enseñado antes que a partir de los 40 o 50 años el riesgo de desarrollar un cáncer, un infarto, Alzheimer, pues aumenta mucho y que realmente, por una parte, la única manera de retrasar o prevenir la aparición de estas enfermedades de manera prematura sería conocer estas, por qué envejecemos, porque si no es imposible hacerlo de manera eficiente y por otra parte, no tenemos tratamientos para estas enfermedades una vez que aparecen. No hay ningún tratamiento que funcione contra el Alzheimer o contra un infarto de miocardio o contra la fibrosis pulmonar. La gente que se diagnostica con estas enfermedades a los 50 años, 60 años, 70, 80, no hay nada que sea capaz de frenar la progresión. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo es que entendiendo este proceso de envejecimiento podemos tener nuevas terapias o nuevas maneras de tratar estas enfermedades que quizá funcionen por primera vez, porque es que hasta ahora no ha funcionado nada. Y eso viene el conocimiento profundo del envejecimiento. Ningún científico está pensando que esto lo vamos a utilizar para alargar la vida de entrada, sino que lo estamos haciendo primero para conocer. Yo creo que el conocimiento es importantísimo, es la única manera de avanzar como humanidad. Y este conocimiento nos va a decir por qué se están produciendo estas patologías, o esperamos eso, por lo menos, que nos indique por qué se producen, con la idea de tener mejores maneras de tratarlas, de poder curar a una persona que le diagnostican una, por ejemplo, fibrosis pulmonar, que no hay ningún medicamento y poder que funcione, y quizá puedan funcionar estos medicamentos que vienen del conocimiento profundo de por qué envejecemos. Yo creo que también es importante de decir sobre lo de María que también estáis hablando de pastillas que alguien se pudiera tomar, no de alterar la genética interna de una persona, de un individuo. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta los aspectos éticos y también hay que entender que en cualquier centro científico los científicos no hacen lo que les da la gana, sino que tienen que presentar sus propuestas a un cuerpo normativo, regulatorio, que tiene en cuenta las implicaciones de lo que van a hacer, es decir, determinar si una enfermedad puede progresar o detenerse. Y por ejemplo en una charla yo estaba alguien del público dijo quizás necesitáramos un organismo ético a nivel global en el mundo para ocuparse de estos asuntos. Yo creo que es una muy buena idea y muy innovadoras, pero creo que sería muy difícil de organizar. Yo creo que a día de hoy tenemos que tratar esto caso por caso y hay cosas que están prohibidas en un país y en otro país están permitidas. Por ejemplo, en China se está haciendo trabajo para editar embriones humanos que esto es algo que no podemos hacer en otras partes del mundo. Y con la de esa extinción bueno, estamos al principio, tenemos tiempo como sociedad para ver cómo nos sentimos con las perspectivas de recuperar especies extintas. Yo creo que estamos muy bien controlados desde el punto de vista ético los científicos, tenemos limitaciones muy claras, entonces yo creo que este es el momento para iniciar estos debates, para hablar entre científicos y con el público para que la gente pueda dar también su punto de vista. Estamos en un momento muy interesante, tenemos la capacidad de tener una influencia muy grande en la salud humana y en el estado de nuestro planeta y esto es el debate en el que debería participar todo el mundo. Sí, yo estoy de acuerdo con esto y también en cuanto a la desextinción yo creo que también hemos sido responsables de la extinción de muchas especies al menos las más recientes no los dinosaurios claro entonces bueno quizás también tenemos una obligación de recuperarlas de devolverles la vida porque nosotros fuimos los que las hicimos desaparecer. Alguien que quiera plantear bien, yo voy a hacer la última que nos quedan cinco minutos todo lo que ustedes plantean lo que vosotras planteáis perdón tiene una dimensión global que afecta a toda la humanidad estas investigaciones estos avances puede ocurrir que hagan más desiguales las sociedades ricas las sociedades que puedan invertir cada vez más recursos más dinero por tanto beneficiarse de esos avances que las pobres en el sentido de bueno generar situaciones entre comillas distópicas en las que sociedades modernas avanzadas tengan personas no solo más saludables sino más longevas cada vez más con respecto a las ese planteamiento se produce cómo se cómo cómo se limita o cómo se desde quienes como tú has dicho pues tenéis el único y loable objetivo de aprender y de conocer pero luego os he puesto a disposición de grandes no sé compañías poderes públicos ¿cómo se gestiona eso? bueno lo primero yo creo que esto es algo que ya está pasando la esperanza de vida al nacimiento en España son 80 y pico años pero la esperanza de vida al nacimiento en Zimbabue son 40 incluso en el mundo desarrollado si te vas a una ciudad como Washington DC la esperanza de vida en unos barrios es de 80 y pico lo que sea y en otros barrios puede ser de 50 años menos porque hay distinto nivel económico distinto nivel cultural mayor peligrosidad en un barrio que en el otro barrio esto es grave y es algo que hay que solucionar pero eso no debe impedir que avance el conocimiento que avancen los tratamientos médicos no hay que dejar de tratar a ningún paciente de cáncer de su cáncer con los últimos medicamentos que salgan simplemente porque ese tratamiento no pueda llegar por igual creo yo a todo el mundo yo creo que hay que seguir avanzando en el conocimiento hay una punta de lanza del conocimiento y lo que hay que procurar es que eso llegue cuanto antes a los países más desfavorecidos esta pregunta también salió en Burgos y hubo bastante debate pero yo creo que ya lo estamos viviendo de alguna manera la investigación avanza cada vez hay nuevos tratamientos ahora en el cáncer por ejemplo tenemos lo de la inmunoterapia es algo bastante nuevo está produciendo curaciones en porcentajes bueno por lo menos aumentando mucho la supervivencia en un porcentaje de pacientes es un tratamiento caro no puede llegar seguramente por igual a todos los países del mundo pero eso hace que nos tengamos que plantear que eso no se puede aplicar en un paciente de cáncer yo creo que no como bien planteabas un organismo ético global o mundial se podría plantear también que igual que algunas circunstancias pudiéramos valorarlas a nivel mundial pues algunas técnicas tuviéramos garantía de que no iba a haber un aprovechamiento espurio no espurio bueno basado en la rentabilidad cuando se trate de cuestiones de gran importancia eso tendríamos que intentar garantizarlo si creo que es una preocupación siempre ha existido la preocupación de que la industria farmacéutica aprovechara estos avances porque a veces bueno ahí se invierte una enorme cantidad de dinero en hacer llegar determinados fármacos a algunas regiones del mundo al final en última estancia las personas que han desarrollado determinados fármacos en algunas tecnologías en algunas empresas de biotecnología al final terminan siendo organizaciones enormes las terminan comprando grandes organizaciones pero aún así siempre hay alguien que tiene la patente a veces alguien tiene la propiedad intelectual de estas ideas y es una preocupación a nivel global no vivimos en un mundo perfecto necesitamos dinero para desarrollar estas curas estos tratamientos pero hay casos en los que bueno María dime si yo no lo recuerdo bien pero ha habido casos en los que realmente han existido curas muy buenas muy buenas muy viables para algunas enfermedades que no se han utilizado en el tercer mundo porque era imposible hacerlas llegar económicamente si por ejemplo SIDA VIH en África había personas muriendo de VIH cuando en Europa ya nadie muere a causa de esta enfermedad y en su momento ha habido muchas quejas al respecto hubo muchos problemas las terapias se pedía que las terapias llegasen también a África a India en India se consiguió al final romper con aquellas patentes y hacerlas desarrollar los fármacos de manera mucho más económica sí porque como sociedad tenemos la capacidad el poder de intentar equilibrar esas desigualdades a corto plazo debemos intentar que bueno a corto plazo quizá una tecnología se utiliza solo en un ámbito determinado pero luego el gobierno y las personas que controlan el desarrollo de estas enfermedades por ejemplo la historia del VIH del SIDA efectivamente es un ejemplo como sociedad tenemos un enorme poder para cambiar las cosas así que creo que es una preocupación real muy real que bueno debemos ser optimistas tenemos muchos problemas que enfrentar en nuestra sociedad el envejecimiento de la población la pérdida de la biodiversidad pero bueno hay personas que proponen ideas y eso es lo que marca la diferencia y después de escuchar a María y a muchas otras personas me siento optimista con respecto a los cambios que podemos lograr para mí ha sido un honor sentarme con vosotras poder presentar esta entrevista esta charla esta conferencia doble conferencia poder hablar de lo que hemos hablado creo que ha sido muy provechoso en muchos aspectos no solo puramente científicos sino también éticos sociales y nada más muchísimas gracias por haber acompañado por habernos acompañado en esta tarde y mi aplauso muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. ... Gracias. ... 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 de crear distintos grupos dentro de la comunidad, muchas veces enfrentados, hay días que asomarse a las redes es asomarse al infierno del insulto y de la incapacidad crítica, es decir, de la sal gorda, con lo cual las redes se están convirtiendo ahora mismo también en instrumentos de manipulación, de las fake news, y todo esto ocurre porque las redes se hacen solitarios, al final es una persona que está en el metro, en su casa, en un parque, en un café, solo, escribiendo, solo leyendo, y no hay diálogo, no hay tertulia, no hay comunicación. Entonces, en ese sentido, yo creo que la cultura puede tener, puede tener, no quiere decir que lo vaya a tener, pero puede tener un papel si la convertimos en espacio de comunicación, en espacio de compartir las cosas y en espacio de generación de nuevas cosas, en el que la posición del creador y la de espectador pierdan esa separación y confluyan en un foro común. Pero claro, para eso, tenemos que tener ciudadanos que quieran hacer eso, que tengan esa habilidad y que tengan ese interés. Y ahí hay una clave fundamental que es la educación, ¿no? Resulta hermoso ver que el otro día el Congreso de los Diputados aprobaba por unanimidad que vuelva a la asignatura de filosofía, a la enseñanza. Pero claro, ese es el producto, en el año 2018, de un fracaso estrepitoso, que es que en algún momento desapareció la filosofía, o desaparecieron, en nuestro caso, el latín y el griego, en otras culturas, pues era, en la India será el sánscrito y en China será el chino antiguo. Es decir, de alguna forma, la lengua, el lenguaje, es el transmisor de los conceptos éticos y de los conceptos... Es decir, la lengua responde a una necesidad, y esa necesidad es comunicarnos para vivir en comunidad, ¿no? Si la lengua, el origen de la lengua y todo el mensaje que arrastra la lengua, lo desterramos y vemos que la gente escribe con códigos ininteligibles, como son los códigos del WhatsApp o de los chat, donde realmente el gran instrumento poderoso que tiene cada individuo, que es incorporar con su capacidad de lenguaje, su capacidad crítica y su capacidad de pensamiento, lo está tirando por la borda. Es decir, ¿sobre qué se sustenta este desastre, no? O al que intentamos, de alguna forma, poner remedio. En la pérdida de idea de comunidad, de lo comunitario, y el ensalzamiento de la individualidad, yo pienso, yo creo, yo opino... Pues oiga, ¿y usted qué base tiene para pensar, creer y opinar de esta manera tan individual y de esta manera tan poco participativa? O sea, ¿cuál es su currículum, ciudadano, no? ¿Es la libertad de expresión? Evidentemente, de ahí se parte. Pero la libertad de expresión no es la libertad de decir aquello que se me ocurra sin... Y sobre todo de insultar o de menospreciar o de maltratar. Entonces, ¿qué puede hacer un ministerio, no? O cualquier entidad, me da igual un ministerio, una comunidad autónoma, una diputación, un ayuntamiento. Yo creo, fundamentalmente, en los ayuntamientos, como instituciones básicas de generación de cultura y de entendimiento del concepto de cultura en una comunidad abarcable. Porque no nos olvidemos que esto va de uno en uno. Es decir, yo muchas veces, la prensa siempre te pregunta, ¿cuántos visitantes ha tenido la Casa Encendida? El Museo Reina Sofía tiene más que el Prado. El Prado tiene no sé cuánto. Y dice, bueno, pues la cifra, ¿no? Que tengas contabilizada. Y yo siempre digo, con que el 1% de los que han pasado se hayan enterado de lo que han visto y lo que han visto o han disfrutado o han oído o han participado, les haya generado una emoción o un pensamiento que les haya hecho cambiar su punto de vista, yo me conformo. O sea, que para mí el objetivo no son 3 millones de visitantes al Prado, es que 30.000, así, les haya cambiado la vida a su visita al Prado. O algún aspecto de su vida. Con lo cual, el primer error que tenemos en la cultura es la cuantificación sin entender qué es la cultura en sí. La cultura es una manera de mejorar y cambiar tu vida individual que a su vez se transmite a una comunidad para cambiar la vida a una comunidad. Entonces, lo primero que hay que hacer, lo que yo creo es fomentar los espacios de participación. Solo desde la participación podremos generar algo culturalmente sólido. Y esa participación se da en todos los ámbitos. A mí me da igual, en un foro de expertos donde vengan los 50 mejores expertos del mundo para saber qué necesitamos hacer para conservar el Guernica o que en una plaza de un pueblo se junten tres personas mayores con tres personas jóvenes y les cuenten, les transmitan sus conocimientos del entorno en el cual viven y eso lo incorporen a su vida. Me parece igual de básico. Son niveles distintos. Y la primera información que puedo hacer es que yo creo que lo de alta y baja cultura es un invento clasista. Para mí no hay ni baja ni alta. Hay cultura y luego habrá complejidades. Y esas complejidades hay que dosificarlas, hay que educarlas, etc. Pero mi experiencia, por ejemplo, en el Reina Sofía, el Reina Sofía es un sitio muy complicado y cuando yo estuve más complicado todavía. Y bueno, eran jornadas que entrabas allá a las 9 de la mañana y salías a las 11 de la noche y había días que decías, bueno, y todo este sufrimiento, toda esta tensión, ¿para qué lo hago? Es decir, ¿por qué? ¿Por el sueldo? Pues no, porque puedo trabajar en otra cosa. Porque por la épica de ser director de un museo, pues un poquito, el rato que tienes un poco de vanidad, pero el resto del tiempo no todas las horas la vanidad te sostiene en pie, más bien muy pocas, ¿no? Y al final lo que hacía en esos momentos de tal, me bajaba a las salas a ver qué hace el público. ¿Para quién trabajo yo? Pues trabajo para los ciudadanos, para la gente que entra por la puerta. Y al final te das cuenta, hay una cosa en el Reina y en el Prado pasará igual, que yo he observado, en el Reina viene muchísima gente, o venía y seguirá viniendo, que no tienen idea de arte contemporáneo y que vienen a ver el Guernica, pues porque es el icono y entonces son de una asociación de vecinos, de una asociación de personas mayores, de una asociación cultural, vienen a Madrid y van al Reina a ver el Guernica en principio. Pero claro, el Guernica está en la mitad de la colección, entre que llegas vas viendo cosas y cuando lo has visto, te vas y tienes que seguir viendo cosas. Entonces yo me fijaba en qué separa la gente que no conoce el arte contemporáneo. En el 99% de los casos, la gente inculta de arte contemporáneo se paraba delante de las mejores obras, indefectiblemente. ¿Por qué? Pues porque ese es el secreto de la creación, que es un objeto, al final un cuadro es un trozo de tela en un bastidor con una pinturita encima. No tiene más secreto, desde que se inventó hasta ahora, nadie ha inventado nada nuevo. Pero ¿qué poder tiene la obra de creación? De remover, por eso son obras de arte, porque, bueno, ya lo decía San Juan de la Cruz en el cántico espiritual, ¿no? Ese no sé qué que quedas balbuciendo, lo que no entiendes racionalmente, pero sí entiendes de otra manera, que te lleva a un razonamiento y que al final generará una palabra, ¿no? Entonces, si eso es así, es decir, si el arte tiene ese poder de convocar a los que saben de arte y a los que no saben de arte, la cultura se mide en ese terreno, en el terreno de todos. Pero esto no es un terreno demagógico, no es café para todos. Esto es un terreno en el que tenemos que darle la oportunidad a cada individuo de participar en algo colectivo que se comparta, ¿no? Y en ese sentido, las instituciones públicas, y el Ministerio es una de ellas, lo que tiene que generar son espacios de participación donde se pueda dar el conocimiento, se pueda dar la sensibilidad, evidentemente, pero sobre todo la comunicación entre la gente. Sin esa base, por eso comparto la mayoría de las cosas que planteas en tu libro, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Pues son muchísimas cosas las que hay que hacer, ¿no? Desde proteger a los creadores para que puedan crear en las mejores condiciones posibles, y en eso estamos, con el Estatuto del Artista, ¿no? Que es una mejora material de las condiciones de la creación, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista impositivo, económico, etc. Es decir, que el creador no sea dentro del organigrama o de la organización laboral española una cosa aparte y menor, hasta generar espacios donde el ciudadano pueda compartir la creación y pueda aportar su punto de vista. Dejadme, porque me ha parecido muy interesante cómo habéis hablado los dos de distinta forma de la perversión de la economía en algo que ya era del bien común y que, de hecho, todas las democracias se articulan respecto a ese objetivo que es crear sociedades más libres, más prósperas, una prosperidad entendida, en el sentido de no confundir la cultura con mero espectáculo precisamente para no perder la profundidad. Y los dos hablabais de ayuntamientos y hoy leía en el diario El País un cierto debate con ciudades como Málaga que se han convertido en una especie de gran experimento cultural con han salido grandes, pequeños museos pero que han convertido, han transformado la piel de la ciudad y se han convertido en foco de atracción mientras que muchos creadores locales consideran que lo que no queda es espacio es decir, una vez que se convierte todo en los grandes museos que se rigen por criterios exclusivamente de visitantes y de rendimientos económicos puede ser un éxito cultural y al mismo tiempo un fracaso a la hora de tejer un espacio realmente rico en creación. ¿Cómo conseguimos ambas cosas? Porque tú necesitas ayuntamientos que tengan empresas que gestionen servicios de manera rentable para que también tengan un retorno hacia los ciudadanos y sin embargo son las cuentas de resultados tanto en la cultura como en el mundo empresarial la única guía que parece tener validez en estos momentos ¿Cómo vivimos con esa contradicción? A ver, me gustaría anotar con el mundo que se está descomponiendo yo creo que es un análisis que se está compartiendo y usted ha mencionado a Margaret Thatcher quien en los años 80 dijo que que nosotros solo existimos como individuos pero no existimos como seres sociales es decir, eliminó de un plumazo nuestra Bueno, pero... Agua ¿Entendéis? Un poquito de agua Bebe tranquilamente Pero ahora, le está pasando peaje todas estas charlas, estas reuniones que nos contaba en universidades los acuerdos que está firmando El activismo tiene esa consecuencia El activismo es más fácil hacerlo a golpe de tuit pero si luego quieres hacerlo te cuesta la voz De Chacarta, Buenos Aires, Ciudad de México y ahora de vuelta en España También ¿No? Y... El... El resultado de la eliminación de nuestra dimensión social es esa atomización, individualización hasta el aislamiento del individuo, ¿no? Y luego se está perdiendo la cohesión social los bienes públicos la seguridad social y también la propia democracia porque es un asunto colectivo y no tanto individual Y la economía del bien común es el... es la pecatina para todos estos procesos de descomposición y un lugar donde cuaja más efectivamente la pegatina son los ayuntamientos porque no importa las decisiones que los gobiernos nacionales tomen los... la suma de los ayuntamientos puede en cierta forma corregir estas... estas faltas ¿No? Los estragos del libre comercio al coste de lo que sea los estragos de la libre circulación de capitales hasta en paraísos fiscales ¿No? Esto va en tentrimento de... de las regiones y de los ayuntamientos ellos tienen cierta capacidad de corregir y resistir pero no indefinidamente porque también pertenecen en muchos casos a los perdedores de estos procesos pero aún así con un nivel mínimo de autonomía y de soberanía pueden estrenar alternativas en todos los campos desde la cultura a la economía y lo están haciendo tenemos ciudades sostenibles tenemos ciudades de comercio justo tenemos ciudades de diversidad cultural y tenemos municipios del bien común ¿No? Pero esta esta perspectiva esperanzadora no debería permitir que que vayamos a la pasividad y que 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 liberemos de la responsabilidad a los gobiernos nacionales y lo que nosotros estamos observando ahora que los gobiernos nacionales en muchos casos y obviamente no son los ministros de deporte de cultura quienes están están a la cabeza de este estos procesos hacia la postdemocracia pero si son los gobiernos nacionales que están a la cabeza de los procesos hacia la postdemocracia estoy citando a un politólogo inglés Colin Crouch quien analiza que los elementos formales de la democracia están en su sitio ¿No? Elegimos desde una pluralidad de partidos políticos ellos forman gobiernos y van a los parlamentos existen más órganos y en muchos casos tribunales constitucionales quienes defienden las constituciones contra las posibles faltas de los parlamentos incluso así que todo está en buen orden a primera vista formalmente pero los resultados de estos parlamentos y gobiernos nacionales en cada vez más casos pues no representan las las convicciones las necesidades y los valores de los ciudadanos en el conjunto esto empezando por el libre comercio en muchos países no goza de una mayoría de la población pero los gobiernos si lo están imponiendo a todo el mundo confiriendo cada vez más poder a las grandes transnacionales en vez de crear un Facebook público un acceso al Internet público de libre gratuito y de ofrecer una alternativa gracias a la a la colaboración gratuita de los Creative Commons pues se está se está haciendo libre reentrada a los a las grandes empresas que ya son demasiado poderosas como para existir y conjuntamente con ello se permite cualquier grado de desigualdad hoy conocemos las cifras son seis personas que poseen lo mismo que la mitad que la mitad de la humanidad el millonario más rico hoy tiene ya una fortuna particular de tres cifras o sea más de cien mil millones de dólares eso es la propiedad y la la desigualdad en la en los ingresos está alcanzando trescientos cincuenta mil veces en Estados Unidos es decir una persona gana trescientos cincuenta mil veces más que el salario mínimo legal y esto está permitido por los parlamentos a pesar de que este es el argumento los ciudadanos nosotros hemos desarrollado un juego la democracia en el cual queremos involucrar a los ciudadanos porque si reducimos la democracia a la elección de personas y partidos políticos a mí me parece que esto es al menos la postdemocracia sino la muerte de la democracia y por eso nosotros apostamos por la mayor involucración de los ciudadanos convocamos ese cuerpo soberano que es la dimensión colectiva de todos nosotros y invitamos a los ciudadanos que tomen esas decisiones fundamentales para corregir los parlamentos en aquellas cuestiones donde hacen falta estos pilares culturales porque los pilares éticos siempre son los pilares culturales en el corazón de la cultura están los valores y ahí faltan los parlamentos ahí podrían intervenir o mejor dicho participar los ciudadanos y en estos juegos que estamos desplegando en cada vez más países el resultado final de muchas propuestas porque algunos siempre gritan en voz muy alta no debe de haber ninguna limitación a la desigualdad porque se acabaría acabaríamos con la libertad pero son muy pocos y hay muy pocos otros que dicen son muy agresivos tienen una voz muy alta tienen una potencia financiera casi limitada pero si miramos la población en conjunto son despreciables son casi casi nulos y la propuesta que suele ganar es el factor de desigualdad 10 es decir si se respetaría cierta desigualdad pero los ingresos máximos no deberían superar 10 veces los mínimos es un ejemplo concreto como se podrían involucrar los ciudadanos en decisiones democráticas relevantes el resultado sería otra cultura otra cultura de desigualdad otra cultura en cuanto al valor fundamental de la justicia lo que ocurre es muy interesante lo que planteas porque es verdad que para tener una ciudadanía que no se limite solo a votar cada cuatro años si es que vota o pierde directamente el interés es verdad que la región o el ayuntamiento es digamos el ámbito en el que uno siente que realmente su voz su capacidad de unirse de jugar de presionar es donde tiene una implicación directa o puede tener una influencia directa porque luego las demás superestructuras el problema que tiene Europa para hacer sentir que es un ente democrático en el que realmente los ciudadanos participamos con las elecciones y de otras formas así que reduciendo el tamaño a lo regional o a los ayuntamientos se puede recuperar esa escala humana de la democracia que quizá las distintas capas de superestructuras ha hecho que perdamos la confianza lo cual es muy peligroso también la globalización ha tenido grandes efectos positivos algunos negativos pero hay quienes lo están aprovechando para volver a una época medieval en términos de libre comercio o de restricción del comercio sí vamos a ver yo cuando hablaba de ayuntamiento no ponía es decir el ayuntamiento puede ser el de Madrid que tiene tres millones de habitantes o puede ser un ayuntamiento donde hay cinco mil habitantes o donde hay mil lo digo porque son un núcleo un poco más a una escala un poco más humana sí no y sobre todo de cercanía de espacios de participación y de convivencia es decir que lo que tú haces en un barrio de Madrid o en un municipio es gente que se conoce que se ve que lleva a los niños al mismo colegio que coinciden en el supermercado en fin que puede haber una cierta familiaridad lo que antes era la vida de barrio el problema pero quiero decir eso lo puede llevar a cualquier escala la cuestión es estar todos con un en una misma estrategia o parecida o estrategia que no sea la misma pero que sean coincidentes cada uno en su nivel el problema es que hemos convertido a la gente en consumidores y claro el consumo es muy insatisfactorio porque tienes el límite de lo que ganas y cuando hay cada vez más desigualdad social más insatisfacción estás creando con lo cual lo que se está haciendo es fomentar algo que la gente no puede es decir ahora está el debate de los 900 euros de salario mínimo y entonces dicen no que se van a perder empleo puede que sí puede que no pero realmente te lo dice gente de grandes empresas que están ganando millones al año entonces a lo mejor la manera de que no se pierdan empleos es que en su es decir nos preocupamos del tope salarial por abajo pues claro yo hablaba en fin con una persona del IBEX 35 sobre este tema el otro día que coincidí y que estaba preocupado por eso yo pensaba para mí porque esta persona gana millones al año digo estará preocupado que va a hacer alguien que ganaba 700 ¿cómo se va a estar 300, 200 más? no va a poder dormir ¿no? o sea realmente esto es una broma ¿no? igual que cuando la banca dice pues vamos a ver los salarios de la banca ¿no? porque a lo mejor el problema no está en los salarios bajos sino en los altos pero bueno ahí hay una cuestión que que está que es la política fiscal es decir vale vamos a admitir que usted pueda ganar lo que usted quiera lo que el consejo de administración de su empresa le permita pero acto seguido usted tendrá que pagar los impuestos que hagan que esto y cuando digo personas digo empresas porque el problema también son las empresas o sea Google o Youtube o Apple son empresas que tienen ya facturas más que el Producto Interior Bruto que muchos países entonces bueno tiene que haber una regla es decir yo no me voy a meter con la libertad de empresa faltaría más y además esta es nuestra constitución que ahora celebramos 40 años pero si tiene que haber elementos de contrapeso que permitan el problema contemporáneo es la la desigualdad es decir los índices de desigualdad y en eso coincido se han multiplicado exponencialmente ese es el gran problema contemporáneo es decir hay una concentración de poder y de recursos en tan pocas manos que es muy difícil que socialmente eso se pueda controlar entonces la cultura en la medida y vuelvo al origen para no irnos ya salirnos de madre ¿no? en mi caso él está aquí para salirse de madre yo no tanto pues la cultura lo que tiene que dar a la gente es ofrecerle esas herramientas de pensamiento de conocimiento y de reflexión para que sea un ciudadano comprometido y no sea un mero consumidor frustrado porque ganes lo que ganes si tu única misión en la vida es consumir llega un momento de frustración porque vale me he comprado este año un coche mejor que el que tenía el año pasado pero es que me he comprado este porque no tenía para comprarme otro mucho mejor o sea que hasta el avance o sea la mejora del consumo genera la perversión de la infelicidad porque siempre habrá alguien siempre habrá algo a lo que tú no tengas acceso a lo que no puedas que tu vecino sí que el de al lado sí que el que ves en la televisión entonces bueno yo creo que solo desde un trabajo que no es nada fácil ni es a corto plazo yo todos estos programas y estos proyectos que dicen que en tres años en cinco en diez van esto no esto va si es que va que no sé si va tal como a la velocidad que va el deterioro general empiezan a convivir con movimientos que plantean otra forma de consumir mucho más más razonable que sea respetuosa con el con el entorno pero eso se empieza a percibir también cada vez más es muy minoritario Monserrat todavía sí pero en proporción antes eran cuatro locos y ahora empiezan de repente a organizarse porque algo algo bueno que tienen las redes es que permiten también no solamente se usan para el mal también permiten organizarse y eventualmente tener un poder de influencia sobre los que toman las decisiones que haga que haga valer su postura como ha ocurrido por ejemplo con tantas con el cambio climático y con con tantas tantas personas exigiendo también que haya que haya cambios me gustaría dedicarle unos minutos no sé si hay alguna pregunta entre quienes habéis estado yo tengo unas cuantas todavía por desarrollar pero si algunos de los participantes no sé si tenemos un micro creo que sí sí verdad tú estás ahí tenéis alguna alguna cuestión que plantear sí aquí por favor sí vale gracias 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 yo soy Gonzalo Carmona vengo de Fura del Svaus y quería preguntar la primera a Cristian Felber cómo se dentro de la teoría del bien común cómo se conjugan los ODS los objetivos de desarrollo sostenible y si los tenéis contemplados y luego al ministro quería comentarle comentabas el espacio en el que se crea el creador y el espectador de qué forma podemos crear políticas inclusivas para que ese diálogo llegue al público en general gracias Fura de Baus ay que bien también sí de los ratos bueno es que Cristian es bailarín además eso no nos lo ha no nos lo ha contado y hoy me parece que no está en condiciones no siempre transluce pero es cierto de pedirle que nos haga una exhibición pero vamos a ver pues los ODS podrían considerarse al menos una primera alternativa al PIB que ha sido el indicador único en el cual supuestamente estaba reflejado todo lo bueno y esto se está reconociendo como un engaño como un error y por eso se están buscando alternativas y hay varias alternativas desde el índice de una vida mejor de la OCD la felicidad nacional bruta que ya mencioné y ahora los ODS los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible por parte de las Naciones Unidas y en nuestra perspectiva no son óptimos porque siguen incluyendo el crecimiento económico que no es ningún objetivo sino en el mejor de los casos una estrategia para alcanzar los objetivos de verdad pero son con creces mejores que el único PIB por tanto estamos apoyando alternativas en esa dirección y ha dicho cuál es mi más favorita que los ciudadanos eligieran entre ellos los 20 ingredientes más relevantes y seguramente no figurará el crecimiento económico como uno de los elementos ¿no? Segundo cómo se pueden implementar ahora estos objetivos diversos desde la eliminación de la pobreza desde la reducción de la desigualdad pasando por la protección de la diversidad cultural hasta el consumo responsable ¿no? Y las herramientas que nosotros hemos desarrollado para los municipios por un lado el balance del bien común para municipios y para empresas y otras organizaciones por otro lado el balance del bien común también pues según los primeros estudios científicos dicen que estas herramientas son apropiadas como para implementar los ODS en el nivel municipal y local primero y en las empresas incluyendo las pequeñas y medianas ¿no? O sea esto sería un ajuste o un encuentro de los parámetros macroeconómicos o a nivel internacional y las herramientas en el nivel local hay un ajuste de los 17 ODS y los 20 temas del bien común del balance del bien común y es un es una coincidencia completa o sea no hay tema del bien común del balance del bien común que no sea adscrevido a uno de los 17 subobjetivos de los ODS y volviendo al objetivo de la eliminación de la pobreza y la reducción de la desigualdad los primeros intentos de avanzar en esa dirección de nuevo se hacen en los ayuntamientos se hacen en las provincias y el ejemplo que quiero citar es la ciudad de Portland en Estados Unidos en Oregon quien ha decidido que las empresas que permiten una desigualdad mayor de 100 veces entre los ingresos más altos y los mínimos tienen que pagar un impuesto sobre el beneficio adicional del 10% en el nivel local y si la desigualdad supera los 250 mil veces perdón los 250 veces tiene que pagar un impuesto adicional del 25% eso es una medida concreta una región de Suiza ha decidido en este caso ha sido el parlamento cantonal que la desigualdad en los ingresos de los bancos públicos ahí pueden pueden definir un límite absoluto no pueden ser más de 10 veces los ingresos mínimos en esos mismos bancos esto es otro ejemplo del nivel regional y no sé hasta aquí sobre lo que preguntaba yo creo que el primer trabajo es eliminar o sea cómo crear esos espacios es eliminar barreras la primera es la del lenguaje realmente los creadores cada vez más se dirigen a su público potencial solo para aquel que ya está en el ajo o sea yo veo como y esto lo he debatido antes de ser ministro en el seno de la asociación de directores de arte contemporáneo de españa de la que formaba parte donde lo primero que yo planteaba es decir para quien programamos al final programamos para nosotros mismos para que nuestro pequeño mundo nuestro pequeño mundo diga que progre que moderno que inteligente fulanito de tal que es el director o el conservador jefe de no sé dónde si tú vas a una ciudad española pequeña o mediana con un centro de arte contemporáneo en un sitio donde no hay nada que haya despejado el camino antes de llegar a eso y ves lo que te encuentra dice realmente el que entra aquí tiene gana porque está todo en su contra porque no se entiende nada y te lo digo yo que vengo de ese mundo igual ocurre con la imagen que se da de muchos espectáculos etc estamos dando una imagen que es para los ya entendidos el otro día hablaba con la alcaldesa Carmena que me preguntaba sobre temas culturales porque ya está a la hora de concejal de cultura y decía alcaldesa si todo está muy bien lo que nos falta es la base o sea que hacen los centros culturales de barrio que Madrid tiene unos centros estupendos cual es su programación si la programación de centro centro de matadero etc ya sabemos a quien va dirigida pero que pasa en los sitios no entonces yo creo que el primer problema la primera barrera que tenemos que quitar es la barrera del lenguaje que es lenguaje verbal lenguaje visual lenguaje conceptual es decir cuánta gente que no ha ido nunca al teatro iría a una producción de un centro teatral de élite por la imagen que ve de la representación por el cartel esa cosa tan tonta como un cartel el marketing primario no pues poquísima pues no entiende nada no entiende nada entonces yo creo que hemos hemos recorrido un proceso de elitización de las manifestaciones culturales y no hemos hecho que a la par un trabajo de democratización de las manifestaciones culturales y bueno pues lo que hay que hacer es yo no yo no digo que cada cual yo siempre digo que el dinero privado que se lo gaste el privado como le dé la gana yo no me meto la prensa la crítica el público dirá pero el dinero público tiene que gastarse con criterios de accesibilidad a todo tipo de públicos ¿no? una de las críticas que yo hago de broma a mis colegas porque ahora todos los espacios de contemporaneidad el leitmotiv o sea el gran el gran la piedra filosofal que estamos intentando descubrir es los nuevos públicos no se ha hablado nunca antes tanto de público y de nuevos públicos y yo siempre digo de broma les decía ahora ya con lo con esto de la corrección política ya digo menos cosas pero en fin seremos un poco incorrectos siempre digo estáis todo para el público sin el público pero con dinero público es decir que la cantidad de dinero público que se gasta en hablar del público pero no en dirigirse al público es realmente y siempre pongo los que ya me han oído alguna conferencia siempre pongo un ejemplo metafórico que es en la obra del público de García Lorca que es una reflexión maravillosa de para quien escribo ¿no? de un autor maduro y preocupado por eso la obra empieza con que el director está solo en escena y entra el criado y dice señor ahí está el público y el director dice que pase y entra en escena cuatro caballos blancos ese símbolo tan hermoso es el símbolo no solo de la pureza ¿no? de que al público hay que darle la condición de 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 animal puro no de animal impuro ¿no? sino también de lo imprevisible por por lo que os decía antes ¿por qué alguien que no sabe de arte que nunca está en un museo de arte contemporáneo lo llevan al reino asociado el guernica y se para que era un caso paradigmático que siempre cuento delante de una obra de Miró así de pequeña bailarina española del año 28 y no al lado de un cuadro de dos metros por uno y medio de Miró de la época más conocida llena de colorines pues porque era mejor la bailarina española del año 28 era mejor que el otro cuadro del año 70 y algo de Miró y alguien que no sabe de arte y mira ¿por qué? pues porque el público es un animal puro si lo dejamos actuar libremente ahora si lo si lo condicionamos lo dirigimos lo educamos para lo que nosotros queremos pues estaremos haciendo otra cosa estaremos manipulando pero no generando espacio porque el público para mí es un creador la obra de arte tiene dos creadores el autor y cada uno de los individuos que se pone delante que la disfruta la interpreta la siente la padece para mí el público es un creador más como el que va a una obra de teatro ¿no? sin el público no existirías como el paisaje el paisaje es un concepto humano la idea de paisaje si no hubiera seres humanos no tendríamos una idea de paisaje ¿no? porque la naturaleza funciona no funciona por estética funciona por otro tipo de necesidades ¿no? que es el paisaje natural entonces yo creo que eliminar barreras y tomarse en serio al público hablar menos del público y tomarse respetarlo un poco más sería una primera medida interesante para avanzar en eso y perdón que me he extendido mucho bueno eso en la furia también habéis reflexionado mucho ¿no? sobre el público y hecho fue los primeros creo que había alguien más sí bueno muchísimas gracias la verdad es que he disfrutado muchísimo de la tarde enhorabuena tanto a Montserrat por la moderación que ha sido estupenda como al ministro y a Cristian ¿no? yo lo que me mi intervención lo que me gustaría destacar quizá es poner un poco de optimismo ¿no? yo creo que hemos creado pues en Europa y en el mundo occidental el mayor espacio de bienestar y de libertad que ha habido en los miles de años siglos de historia me ha encantado además yo creo que debería haber más filólogos dedicados a la economía y a los asuntos públicos porque las referencias a Aristóteles pero bueno es que vivimos muchísimo mejor que en tiempos de Aristóteles donde había esclavos vivimos mejor o sea yo creo que nunca jamás la humanidad en su conjunto y es verdad lo de la desigualdad estoy totalmente de acuerdo pero desde el punto de vista de salud de esperanza de vida de libertad de países que viven en democracia por cierto esa cuestión también me parece un poco preocupante decir que bueno que las asambleas si los parlamentos van por un lado pero la voluntad del pueblo va por es distinta puede que sí pero hay que tenerlo con mucho cuidado porque de ahí surgen unos caudillismos que hemos tenido también muchas ejemplos pues tanto por el lado izquierda que de derecha y dictaduras es decir deslegitivar las instituciones me parece que puede ser un poquito peligroso pero sobre todo lo que quiero decir que con todas las imperfecciones que tiene este sistema es un sistema que yo creo que en general hasta ahora ha funcionado que requiere parches pero que al final Europa el mundo occidental bueno pues lo que vemos es que por desgracia el drama es que la gente de todo el mundo quiere venir aquí en fin tenemos el ejemplo de Bután que es muy bonito pero en fin las personas donde quieren irse a vivir es a Europa o a Estados Unidos a pesar de todos los grandes defectos que tenemos entonces mi reflexión va un poco en esa línea hasta que punto esta crítica es verdaderamente sobre todo es una crítica una enmienda a la totalidad o se considera que este sistema tiene cosas buenas y que hay que reformarlo pero que en su base pues ha funcionado hasta ahora gracias yo en mi caso no soy nada antisistema si eres ministro no eres antisistema y si eso lleva alguna contradicción pues lo asumiremos no yo lo que quiero decir no comparto algunas de las cosas que que ha dicho Cristian pero entiendo de donde surgen no y entiendo que el el sistema no si damos por bueno que es un sistema positivo no el de la democracia necesita de que cada individuo lo sienta así ¿no? para poder hacer colectividad y no cada vez yo tengo la impresión que hay más gente que se siente fuera ¿no? pues porque no porque el sistema no lo no lo integra positivamente ¿no? en ese sentido es donde creo que hay que trabajar con con los individuos de uno en uno para poder generar colectividad pero desde luego había un ejemplo buenísimo de lo que tú dices tú decías que en la época de Aristóteles había esclavitud ¿no? en una película reciente de Woody Allen que era Medianoche en París había un momento en que bueno iban a la época de Picasso y tal y luego ya se van más para atrás y ya el personaje de Marion Cotillard ya quiere ir más para atrás porque piensa que es mejor y al final sale el otro y dice sí, sí todo eso está muy bien pero no había creo que era novocaína que es lo de lo del dolor de muela y yo sin eso no puedo pasar pues efectivamente claro que desde casi todos los puntos de vista estamos mejor pero también se percibe y está en el ambiente un aire de fragilidad si no somos capaces si no somos capaces de implementar mayores cuotas de justicia social y si no somos capaces de invertir la pirámide de la desigualdad social entonces dicho eso estamos aquí para estamos en activo no estamos jubilados estamos aquí para trabajar cada uno en nuestro ámbito para mejorar eso quizá Cristian es más radical que yo la última ya y con esto redondeamos tu última reflexión también a propósito nadie aquí está más nadie aquí es más pro sistema que yo si hablamos de democracia si hablamos de economía si hablamos de los valores fundamentales y constitucionales y la felicidad de las personas estas son mis categorías y yo las defiendo contra aquellos quienes los están desvirtuando ¿no? y ahora la primera pregunta vamos a lo peor o a lo mejor ¿no? por supuesto cada uno puede enumerar 50 ejemplos de que vamos a lo mejor y de que vamos a lo peor entonces ¿quién es el juez? de todos estos indicadores de mejora y de empeoramiento ¿no? y yo creo que el producto del bien común sería el mejor juez de todos porque abarca no necesariamente solamente 20 puede ser también ser 30 30 o 50 elementos componentes de calidad de vida y entonces tenemos la prueba de que de cómo nos estamos desarrollando por supuesto no todo está mal está claro ¿no? pero ¿cuáles son los indicadores más relevantes? yo siempre empiezo mis conferencias de que los indicadores macroeconómicos la renta per cápita el PIB el balance comercial pues todo 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 está mejorando pero no son relevantes y por eso la mayoría de poblaciones dicen que se sienten peor y un ejemplo de la contraria sería la pérdida de biodiversidad ¿no? en Costa Rica el otro día paseando por la selva el profesor que nos había invitado nos dice que el otro día estaba paseando con su hijo y le tuvo que decir teniendo yo tu edad la biodiversidad era el doble de hoy es decir una pérdida de biodiversidad de riqueza genética biológica del 50% en tan solo una generación ese es el empobrecimiento más destacado que uno puede imaginar en Alemania Austria están muriendo las abejas las mariposas los pájaros los insectos en general y esto hasta cierto grado como los ecosistemas son muy resilientes lo aguantan pero luego viene un punto en el cual el sistema ecológico en este caso se colapsa y esto es un peligro enorme y es más relevante que algunos otros indicadores de bienestar de vida en Alemania las personas dormimos peor que hace 10 años ¿por qué? porque la confianza en los espacios públicos ha caído ha caído a la mitad en los últimos 30 años la erosión de la confianza es absolutamente relevante y una de las consecuencias que soñamos peor y que soñamos sin descansar el otro día me encuentro con una con una neuro neurobióloga y ella dice que los alemanes por primera vez en la en la historia de la ciencia el sistema parasimpático ya no permite la regeneración durante la noche es algo inaudito ¿no? y son ejemplos todavía usted podría tener razón yo tengo 10 ejemplos que vamos empeorándonos usted tiene 20 ejemplos de que vamos mejorándonos pero existen ya no solamente esos 3 indicadores de calidad de vida que ya mencioné sino ahora ya cada uno uno de cada dos países tiene su propio índice de calidad de vida y todos van empeorando ¿no? y esto a lo mejor es una falta estadística pero yo creo que deberíamos estar alarmados ¿no? y lo segundo lo de la deslegitimación de las instituciones políticas en en absoluto mi intención es deslegitimar los parlamentos o gobiernos solo advierto a tendencias de 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 disfuncionamiento y la la consecuencia en 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 de ningún modo es eliminarlas ¿no? es refortalecerlas y completar el juego de las instituciones democráticas por por otras fuerzas y estoy totalmente de acuerdo de que tenemos que tener cuidado antes de conceder poder a quien sea yo digo el mismo cuidado que tenemos que tener al ceder poder al pueblo tenemos que tener el mismo cuidado al ceder poder a los parlamentos ¿cuál puede ser el error si podemos hablar de errores en las decisiones democráticas más grave que podemos imaginar? para mi es ir a la guerra entablar una guerra es el error más grave que una decisión democrática puede acarrear y a ver quien toma las decisiones de ir a la guerra o no el gobierno España un ejemplo hace un par de años el gobierno decidió ir a la guerra contra el Iraq yo creo que fue un error gravísimo y sabemos de las encuestas que los ciudadanos no habrían ido a la guerra ni en España ni en Gran Bretaña ni en ninguno de los trece países del supuesto proyecto de paz Europa quienes han ido a la guerra a una guerra de ataque en los trece casos lo han decidido los gobiernos ¿no? en contra de la voluntad de los ciudadanos ¿cuál es la solución? la solución ni es desligibilizar a los gobiernos ni tampoco cederles todo el poder a los ciudadanos sino mirar el juego de los órganos democráticos no permitirles a los gobiernos que ven a la guerra ni permitirse a los ciudadanos a lo mejor ¿no? así un poco más diferenciado el panorama desde mi perspectiva en cualquier caso sí que podemos estar de acuerdo en que hay un elemento que nos sirve para evaluar si las cosas están mejor o peor o que se pueda juzgar es que el mundo le dejamos a nuestros hijos ¿no? si es mejor que el nuestro no solamente a nuestros hijos sino a todos los demás a todos los demás chicos ¿un parlamento de jóvenes? ¿cuáles son los 20 objetivos más importantes en la vida? en todo el mundo los jóvenes protegerían el medio ambiente el clima mundial reducirían la desigualdad yo enseguida me apuntaría a dejarles componer el producto del bien común que sea la pauta principal para todas las decisiones políticas Cristian Ferber muchísimas gracias Ministro Guirao muchísimas gracias por estar aquí gracias a todos vosotros y a los que nos habéis salido gracias aplausos 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 aplausos